Ondaaa… …biiiin… Ysokoku, por tu regalo, me tomaré esta pichuela mágica, para qué me de poder… Que alguien me pegue un tiro ahora mismo… Por favor que acabo de ver, tío. Que acabo de ver, tío. Baby girl, love my bop and I like me too Es decir, hay mil vídeos de doblaje latino versus mexicano Hay latino versus mexicano De mexicano versus español Porque es bastante curioso, ¿no? Cómo cambian el doblaje Y a mí, al menos, me encanta reaccionar a estos videítos Ya veréis que voy a reaccionar al canal de Datos GEC O sea, Datos G-E-E-K Porque hace nada me comentó en un vídeo Y me dijo, me ha robado hasta la miniatura Y sí, literalmente coge su miniatura Pues en mi cara y ya está Pero porque se veía bien épica Y de hecho es lo que voy a hacer con este vídeo También voy a robarle la miniatura Intentaré cambiarla o no lo sé No sé si la habrá molestado La hablaré por privado Así que Datos GEC Si ves esto de nuevo Te quiero muchísimo Muchas gracias por tu contenido Os voy a dejar su canal debajo de la descripción Y su vídeo Así que creo que vayáis de mi parte Y le digáis que hace muy buen contenido Y que siga haciéndolo Así que nada chicos Voy a saludar como siempre a la gente de la pizarrita Un saludito a Susef Monejo A Juan Ramírez Y a Iván Chaguer Así que un saludito y un besete en el culete Deciros que podéis darle un buen like Suscribiros si no lo estáis Para que siga trayendo contenido Porque ahora que tengo una semanita de vacaciones Voy a intentar traer bastante contenido fresquito al canal Y que le deis a la campanita Y todas esas cosas para que os notifique Bueno, aunque realmente nunca notifica O sea, yo literalmente Tengo la campana como en 3 o 4 canales Y yo no sé si vosotros Pero a mí no me notifica Yo nunca tengo notificaciones de YouTube Yo no sé qué leches pasa Pero bueno, YouTube Yo también te quiero muchísimo Así que dentro videito Let's go Pues sí chicos Hoy tenía muchísimas ganas de grabar Es que hacía tiempo De verdad, así es una gozada El grabar sabiendo que Luego no tengo nada que hacer Entre comillas, ¿no? No tiene nada que ver A cómo tenía que grabar antes Dragon Ball Latino vs Mexicano Os voy a dejar por aquí el canal Para que lo veáis De hecho Juegos tradicionales mexicanos Es el vídeo que visteis ayer Para que veáis Que estoy suscrito A Datos Geek Que tiene 223.000 subs Le va a decir Muy buen vídeo Bro Y mejor la mini Yo espero que no estuviese enfadado conmigo Por cogerle la miniatura Es que era tan ética Que no la podía mejorar yo De hecho Si veis mis miniaturas Normalmente las hago yo A ver Las hago yo con mis pocos ojos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la parte 2 Donde veremos Las voces en castellano Y latino De Dragon Ball Y déjame en los comentarios ¿Qué doblaje te gusta más? Tienes que creer en ti, Krilin Recuerda Perteneces al estilo de pelea Kame Ten más confianza en ti mismo, Krilin Tu estilo de lucha Es el de tortuga Duende Él mismo Les advierto Que no pienso quedarme atrás Con ustedes La técnica secreta Y original Del estilo de pelea Kame No, vamos a ver La onda vital No, no quiero Muy bien, Krilin Ahora me toca a mí Preparado Esta es la técnica especial De la escuela De tortuga Duende Kame 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 He sido engañado No En español Nos decían Onda vital O algo así En lugar de Kame Kame Me he dejado Eso tenía entendido yo Yo me creía que decía Onda vital O algo así ¿No? Me fumé Tremendo Tremendo Quilombo Tiene semillas Tiene semillas del ermitaño ¿Verdad? ¿Me puedes dar una Por favor? Oye Es él ¿Qué haces? Es una semilla del ermitaño Cómetela Goku ¿Qué hiciste? ¿En qué rayos Estás pensando? Krilin Necesitaré una bichuela mágica Espero que hayas traído Algo Una bichuela mágica Es una bichuela mágica Cómetela Estás loco Has perdido la cabeza No puedo creer Lo que veo ¿Qué es esa mua? Tío Está bien Me comeré esta semilla Del ermitaño Con toda confianza Por favor La voz de Cel En mexicano Se ve Tremendamente épica Que no La caguen en español Por favor Goku Dentro de muy poco Te arrepentirás Muchas gracias Por tu regalo Eres muy amable Goku Bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y hasta pronto Déjate un buen like ¿Qué es esta voz? Tío No le pega nada Cel parece un Un personaje poderoso Que fuerza Que te hace así Y te mata Y Del ermitaño Con toda confianza Con toda confianza Goku Dentro de muy poco Te arrepentirás Da miedo O sea Literalmente esta cara Le pega esa voz Pues no En español Muchas gracias Por tu regalo Eres muy Muchas gracias Goku Por tu regalo Me tomaré esta Pechuela mágica Para que me dé poder No tío Mi amable Goku Ahora ha llegado Nuestro turno Son Wanda Muéstrame Lo que vales Por fin lo entiendo Esta semilla Es fantástica No está nada mal Ahora me siento Como nuevo Kikohu Bola de fuego Nuevo Kikohu Fuerza vital Ahí es fuerza vital O sea, ¿por qué hicieron eso en español? ¿En qué momento? Ojo, que los actores no tienen ninguna culpa Los actores son los que son y seguro que hacen su trabajo Increíble, tanto Mario Sauret Como Daniel Palacios, no estoy criticando A los actores de doblaje, yo no sabría doblar voces No sé, ni pronunciar las palabras Voy a ponerme a doblar a un personaje Nadie se enteraría de nada Entonces, lo que quería decir es ¿Por qué cambian esa palabra? O sea, con lo bien que suena Kiko-Hu Ha dicho, ¿no? Kiko-Hu o algo así Es decir, ¿por qué tienen que cambiar Kame-Kame-Ha Por Onda Vital O Kiko-Hu por Bola Vital O no sé qué ha dicho Bola de fuego, ¿no? Bola de fuego Se cree que está en el Clash Royale o algo así ¿Por qué tienen que cambiarlo? Con lo bien que suena el original, ¿no? No sé, en mi opinión al menos Igual hay gente que le gusta más la bola de fuego Pero yo creo que la mayoría le gusta más El cómo suena el original ¿Crees que soy un joven apuesto? Sí, claro Eres un chico muy apuesto Sí, entonces dame un besito Dime la verdad ¿Me encuentras seductor? Sí, sí, mucho Eres el hombre ideal Entonces dame un besito Pásate bien los dos Conviértete en trompe a puta Oye, ya me enteré Que al fin conseguiste aniquilarme en tu mundo Bien hecho, te felicito No, yo, yo, eso, eso no Yo creo que me merezco una revancha por eso No hagas drama, fue una broma ¿Una broma? Lo sé todo, ¿eh? Sé que mataste a mi hermano Lápiz Y a mí en tu mundo futuro Esto, bueno, verás Si crees que esto se quedará Si es que no me conoces Es broma Tendrías que verte la cara Bien Nos veremos pronto Adiós Trunks, a pesar de ser mi hijo No tuve la sutileza de abrazarte Ni siquiera cuando eras un bebé Déjame abrazarte Papá, pero... ¿Qué te sucede, papá? ¿Por qué haces esto? Me da mucha pena Trunks, desde el día en que naciste No te había vuelto a abrazar Y a decirte lo mucho que te quiero Espero que no sea tarde Papá, me das miedo ¿Qué te pasa? Por favor, para Ya soy mayorcito Cuídate mucho, hijo ¿Te dolió mucho, Trunks? ¿Por qué hizo eso? No te olvidaré nunca, hijo mío Papá ¿Tú, que estás bien? ¿Es que te has vuelto loco o qué? Déjeme presentarme Mi nombre es Cel Y me imagino que mucha gente recuerda aquel incidente Me llamo Cel Es que no me... De verdad Me lo pondría para dormir, eh A Cel O sea, no me lo pondría para dormir, obviamente Pero Es increíble la voz Lo bien doblada que está De verdad Soy fan de Ricardo De Ricardo Brast O Ricardo Proust Desde aquí Te mando un saludo Aunque nunca veas esto Eh... Bueno, igual ha fallecido, eh Porque esto ya se hace bastante tiempo Espero que no Pero bueno Increíble el doblaje Que ha hecho este hombre, eh O sea, me encanta Es que mirad esta cara que épica Es que un día voy a aparecer aquí Voy a hacer así Voy a tener aquí un Cel tatuado Me parece epicardo, eh Darme mi nombre es Cel Y me imagino que mucha gente recuerda aquel incidente Me llamo Cédula Supongo que Recordarán aquellos días En los que miles de personas Desaparecieron por culpa de un monstruo ¿Qué? ¿Es infeliz esta? ¿Está copiando, no? ¿Qué te parece este Kamehameza? ¿Qué hizo con mis máximos poderes? Si no esquivas, la tierra explotará el pedazo Que alguien me pegue un tiro ahora mismo Por favor Que acabo de ver, tío Que acabo de ver, tío Esto es indiscutible Seas español, mexicano, japonés O seas de Marte O vengas de otra Vía Láctea, tío Esto es imposible Es indefendible decir que esto suena bien Onda Vital Los poderes Si no esquivas, la tierra explotará el pedazo Onda Onda No, es que cada vez que lo escucho Es peor que el anterior O sea, el resto de doblajes me han parecido bastante bien La verdad Pero en este es que no le pega nada O sea, alejo de la fuente No tienes culpa de nada O sea, simplemente que no le pega la voz a ese personaje No le pega O sea, estamos viendo como hacen un Come, come Que notas la potencia Como te sube Que tú estás en el salón Viendo eso O en tu cama Y te dan ganas de despertarte Hacerte 30.000 flexiones seguidas Y ponerte a pegarle pulidazos a tu abuela ¿Sabes? Y de repente escuchas No, no irá a hacerlo Onda Onda Y dices Se va a poner a cantar una canción de repente Onda Es que no es normal, tío Está Tú lo has pedido Voy a utilizar mi energía al máximo Y haré explotar todo el planeta No podrás impedírmelo Dale un like a este vídeo Si te gustaría que siéramos la parte 3 Y no olvides suscribirte para que no te pierdas más vídeos Increíble chicos ¿Queréis parte 3 del doblaje latino Versus español en Dragon Ball? A mí me ha encantado La verdad, de verdad que bueno, ya os he dicho El canal de Datos Geek, así que Seguramente la parte 3 también la saque de él Si es así, dejad un buen like Intentaré ponerme en contacto con él Porque entiendo que a lo mejor no quiere que reaccione A todos sus vídeos o algo así Y que no recicle sus miniaturas Pero bueno chicos, nada lo dicho Comentadme vosotros que os parece Si hay algún español viendo esto Que opine sinceramente Dejando de lado el patriotismo Si eres de un país o de otro Aquí nos ponemos de modo imparcial y hay que ser imparciales Es obvio que hay un doblaje Que está mucho mejor hecho que el otro Y que es más adecuado Y en este caso el mexicano sinceramente Le pega una tremenda paliza al español O al menos a mi forma de ver Esto es cuestión de gustos y hay gente que le gustará más el otro Pero para mí no tiene nada que hacer en este caso En Dragon Ball Así que espero que os haya gustado Si ha sido así, de verdad que déjate un buen like Si veo que recibe bastante apoyo Este vídeo pues subiré la parte 3 en cuanto antes Comentadme cualquier videíto de doblaje Que queráis que traiga por el canal Si te ha gustado el videíto y no me conocías O ya me conocías y nunca estás suscrito Pues suscríbete que no te cuesta nada Y es gratuito Y nada chicos, me despido con esto Onda Vida ¡Chai! 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 ¡Jajaja!